Si ese sigue siendo mi alegría, tu presencia, mi vida mía. Con la grima, con la prisa de llegar hasta tu casa, si no es un mar, no me recuerdo lo que pasa con la vida, mi vida mía. Con la grima, con la lluvia, con la lluvia, tu presencia, mi vida mía. Mi libertad, la soledad, la soledad, la soledad. A la grima, con la lluvia, tu presencia, mi vida mía. Toda vida, toda vida Toda vida Toda vida, toda vida Toda vida, toda vida Toda vida, toda vida 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 Toda vida. Toda vida. Toda vida. Toda vida. Todas channel 3, 2. Toda vida. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!